buenas tardes amigos de juegos y puentes coleccionables en esta ocasión les traigo mi reseña del volkswagen beetle de playmobil lo que vamos a encontrar en la caja va a ser el vehículo con 52 piezas como verán el arte de la caja es muy bonito y en las fotografías de cómo puede de cómo queda qué es lo que contiene y también vienen algunas imágenes y sugerencias de compra como ya lo saben así es este playmobil contiene un librito que donde vienen sugerencias de que son de que vienen más productos en el interior podemos encontrar el instructivo en el nos va a hacer referencia a datos históricos de cuando se empezó a fabricar este vehículo desde 1949 hasta el 2013 en la parte del instructivo viene cómo armar el vehículo de lo que son sus calaveras donde poner sus sus estampitas vienen lo que es la placa y también viene cómo armar las llantas están muy bonitas viene en lo que lo que le conocemos aquí en méxico como los rines o tapones de corcho lata este cómo poner la parte de la tapa lo que era conocido como el hot rock y vienen las visitas de los retrovisores las piezas que vienen son muy pequeñas por ese motivo hay que tener mucho cuidado al estar abriendo las bolsitas ya que se pueden llegar a perder algunas pasando ya de lo que es el vehículo el volkswagen este tenemos un vehículo en su totalidad 100% de plástico un plástico resistente pero también vienen piezas demasiado pequeñas que pudieran ser que se pudieran romper con facilidad para niños demasiado pequeños por eso también vienen las especificaciones de niños mayores de cuatro años miren como podrán ver las llantas y son son de goma su parte de abajo aquí viene lo de la placa que dice pm 21 70 177 y viene el detalle de su antigua marca de lo que era volkswagen vienen sus intermitentes sus faritos y dentro en el interior también tenemos lo que es el volante que le falta un pedacito sus parachoques con sus calaveritas y la pobre detalle de que se abre el motor eso está muy bien logrado obviamente pues es licenciado de volkswagen también viene con estos otros accesorios que son la familia la mamá el papá y el niño que simulan ir a la playa el niño viene con su visera una cubeta y sus palas para hacer un castillo de arena el papá viene con su ley y alera y algunas bebidas así como una tabla de surf en la que él se puede sostener y también traen una maleta que puede abrirse la que adentro puede toalla nos gustó mucho y para los niños está genial porque se revierte mucho simulando la familia cuidando pequeñitos y pues entre más que de play móvil pues hace uno más más grande la diversión muchas gracias